qué tal chicos bienvenidos a the channel pues como pueden ver así es nos encontramos aquí en el corredor número 3 en esta ocasión vamos a dar el recorrido al corredor número 3 y pues comenzamos aquí vamos a ir subiendo por el pasaje que vimos que se hacía entre el corredor número 2 y aquí es donde inicia el corredor número 3 esa es la calle que cruzamos para pasar ya al corredor número 2 en este caso nos dirigimos hacia el área se puede decir que norte y es a donde vamos a llegar pues muy cerca de la desembocada del río del río ribera del pitillal así que sigamos aquí pues mucha vegetación mucha contacto directo con la naturaleza realmente es muy agradable venir aquí este corredor a mí me gusta también mucho por eso porque hay mucho contacto con la naturaleza de una manera directa es el tramo como les dije este tramo es un poco poco más largo que el corredor número 1 y aquí es donde aprovechan mucho los atletas la gente que hace deporte más que nada el deporte de correr aprovechan mucho esta área ahorita realmente está tranquila no hay mucha gente comúnmente si hay en el horario de 7 de la mañana de 7 a 8 o 9 es cuando más gente hay ahorita pues ya es un horario de 10 11 de la mañana por realmente ya no no hay tanta gente por lo mismo por el sol no como pueden ver a pesar de que estamos ya en etapa de invierno pues realmente tú ya este sigue haciendo calor bueno al menos para nosotros sigue haciendo calor en esta área comúnmente este en esta temporada comúnmente ya se siente un poquito de más frío pero pues este no ha sido el caso todavía se siente los rayos del sol muy fuertes mucha humedad que es la que básicamente nos hace pues sudar pero les digo esta área se la recomiendo yo muchísimo realmente es mi área favorita es un área que como les he venido diciendo todos estos vídeos que hemos hecho de esta área no creo que hayan venido ustedes que no son no viven aquí en vallarta hayan venido a este lugar lo mejor han de haber escuchado hablar de él pero no creo que hayan venido y pues bueno les dejo ahorita con las imágenes de este lugar espero que vengan y cuando vengan etiquétenme fotos fotos en facebook en instagram y tómense fotos aquí en esta área que no se siente Voy a quedar callado para ver si lo van a escuchar a las aves que cantan. Pues seguimos aquí dando el recorrido en esta área, pues no sé, realmente creo que ya les he hablado mucho de este lugar y yo estoy muy emocionado porque realmente he visto una gran aceptación de mis videos. Ya hemos logrado llegar a los 30 suscriptores. Es poco, pero a mí me llena mucho de emoción porque realmente veo que sí les está gustando esto. Hemos hecho, si no lo han visto, hemos hecho el Omelette Challenge. El reto se trata de que veas el video del Omelette, de los 7 tips y trucos para preparar un Omelette en casa. Tienes que ver el video. Uno, tienes que ver el video. Segundo, te tienes que suscribir al canal. Tienes que estar suscrito en el canal para poder participar. Tercero, tomas la foto de tu Omelette ya terminado. Cuarto, lo subes a Instagram o a Facebook, a la página de The Channel. En la descripción te dejo los links directos para que hagas ahí todo el proceso y se te hacía de una manera más fácil. Y nada más, lo único que te encargo es que cuando subas tu imagen, pongas el hashtag Omelette The Channel Challenge. Ese es el hashtag que tienes que poner. Igual, ahí te va a aparecer aquí en la pantalla. Y también te lo voy a dejar en la descripción para que participes. ¿Qué vamos a tener o qué vamos a dar? Bueno, básicamente los primeros 10 vamos a mencionarlos aquí en el próximo video. Y los vamos a poner, vamos a poner su foto de su Omelette para que ustedes se motiven a que vean que realmente mi intención es llevar una comunicación directa y constante con ustedes, ¿no? Como suscriptores, porque para mí es muy importante eso. Y si ya te suscribiste al canal, te pido que compartas el video y que me le des like a todos nuestros videos. Como les he comentado en los anteriores videos, esta área yo se la recomiendo que vengan en horarios que hay luz nocturnos. Y en horarios nocturnos realmente es un área, pues muy, muy oscura. Realmente no hay tanta luz. Si hay postes, si hay postes, si hay luz. Pero no la recomiendo yo ya en horarios nocturnos. Vuelvo a repetirles, no es porque les roben o vaya a haber algo, algún hecho, este, delictivo. Simple y sencillamente es por la naturaleza. Estamos rodeados por la naturaleza y acuérdense que muchos de los animales que habitan en esta zona son nocturnos. Entonces, no se los recomiendo que vengan ya en horarios nocturnos. Si, se los recomiendo que vengan de, es más, del horario más temprano que se los puedo recordar es 6 y media, 6 de la mañana, 5 y media todavía. En adelante, hasta las, ahorita como es el cambio de horario, pues ya empieza a oscurecer a las 6 de la tarde. Todavía 6, 7 de la tarde todavía, se los recomiendo que vengan. Ya más tarde no. Este, por lo mismo, no, por como les he venido diciendo en los videos, la naturaleza, pues es muy territorial. Entonces, vamos a ver. Bueno, seguimos aquí en el sendero número 3. Como les he comentado, este sendero, pues es muy largo. Todavía nos queda un buen camino por llegar al final de Epp. Y aquí seguimos grabando. Aquí ya viene siendo el final de este corredor número 3. Como pudieron darse cuenta, este corredor es más extenso, yo lo siento un poco más extenso que el corredor número 1. Y es aquí donde ya termina. Ya podemos ver casas. Acá, en esta área, este es un puente ya donde pasan carros. Y por la parte de abajo ahorita hay mucha vegetación, pero no podemos, por eso no podemos tener acceso. Por ahí hay otro sendero que conecta ya lo que viene siendo el corredor número 3 con ya la desembocada del río Rivera del Pitillar. El río va por esa, el subcauce sigue siendo el de aquí. Pero bueno, pues no se ve ahorita por la vegetación. Pero ahí sigue habiendo otro sendero. Aquí ya viene siendo lo que es la salida del corredor número 3 al área urbanizada. Ya. En estos días, tuve un comentario de un suscriptor, el cual nos está diciendo que está muy interesado en los tips y trucos que di de la, de los del omelette. Y ya hizo el ceviche vallarta. Me está diciendo si yo voy a seguir subiendo videos de cocina. Y claro que sí, voy a seguir subiendo videos de cocina. Yo me quiero basar más que en enseñar cómo se hace un platillo. Yo quiero enseñarles las técnicas que se usan. Porque es importante que ustedes sepan las técnicas, aunque no sean chefs o que no quieran estudiar cocina. Hay muchas personas que les gusta mucho cocinar. Y no necesariamente es una pasión. Las que les gusta preparar comida, les gusta. Es un hobby para ellos. Y pues realmente no quieren algo tan, tan, tan elaborado. Mis videos de cocina o de comida van a siempre hablar sobre las técnicas de preparación que se usa comúnmente en una hotelería y en los restaurantes. Estas técnicas nos ayudan mucho a nosotros a siempre obtener el mismo resultado. Hay ocasiones que uno prepara el mismo platillo y hay resultados, pues a veces son adversos, a veces no es el mismo resultado siempre. Yo les voy a enseñar esas técnicas y esos trucos para que ustedes puedan preparar esos platillos. Y uno, aprendan a cocinar. Y dos, si ya saben cocinar, aprendan un truco o un tip nuevo que puedan ustedes emplear en la próxima elaboración que ustedes hagan. Bueno chicos, hasta aquí llega este video. Les agradezco mucho por todos sus comentarios, por suscribirse, por seguir haciendo el reto del omelette. Este fue el corredor número 3. Me despido de ustedes. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!